Amigos, bienvenidos a otro video más, espero que se encuentren muy bien, bendiciones para todos donde quiera que se encuentren, espero que Dios les déjame lluvias y bendiciones a ustedes, ahí está Nancy. Hola amigos, ya me los bendiga donde quiera que se encuentren. Al día de hoy pues, nosotros traemos una encomienda que la familia Herrera se comunicó con nosotros para hacerle la entrega de varias bolsas, ¿verdad? El día de hoy le vamos a hacerle la entrega a la esposa de Chino, le vamos a hacerle la entrega a la esposa de Chino a los Chapín, porque así nos lo pidieron y nosotros vamos a cumplir con el favor que nos pidieron, ¿verdad? Esperando, este, ella se encuentre bien y ustedes puedan ver el video y puedan comprender de que así como nos lo pidieron, así nosotros vamos a cumplir también, haciendo la entrega para que después nos hagan malos entendidos, ¿verdad? Y la venimos a buscar aquí donde vive la mamá, entonces ahorita vamos a ir allá con ella y le vamos a hacer la entrega de la bolsa y agradeciéndoles también a esa persona por el, por la confianza que nos dio a nosotros para hacer la entrega. Bueno, pues, ahorita vamos, se lo agradecemos mucho de todo corazón, muchísimas gracias. Bueno, pues ahorita vamos allá. Buenas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, cómo ha estado? Sí, todo bien. Todo bien. Sí, nosotros aquí la venimos a buscar. Viera que, este, la familia Herrera se comunicó con nosotros y nos mandó una ayuda para hacer varias bolsas de víveres y nos mandó los nombres, ¿verdad? Y nosotros las andamos entregando porque así tiene que ser, si uno no lo hace, pues después pueden haber malos entendidos, ¿verdad? Yo lo digo así porque es mejor decirlo de una vez y no... No, bien. Ajá, entonces yo le voy a hacer la entrega a usted de la bolsa. Aquí se la entrego. Gracias, muy amable. La familia Herrera la envió, envió varias, ¿verdad? Y ustedes tenemos que entregar más. Esperando le sirva de mucho y que usted se sienta feliz también. Pues la verdad, lo que tengo, ni pocas palabras es decirle muchas gracias a la familia Herrera, ¿verdad? Se la agradezco mucho en todo mi corazón, pues, les envío saludos para ella y su familia. Gracias. y que Dios me la siga ayudando para ellos en cuenta y bendiciones para ellos y nosotros también le agradecemos a ellos verdad por la confianza que nos dieron de enviar el dinero y que nosotros preparamos las bolsas y hacer la entrega en que a veces se nos hace un poquito complicado porque hay personas que no se dejan no permiten pero hablamos verdad de que nos den el permiso primero porque también entrar de un solo y por eso la venimos a buscar a usted para hacerle la entrega hola como se llama el men? tan chulo bien gordito el chino anda trabajando aquí vive su mamá yo no sabía que aquí vivía pero usted no vive aquí no yo en la casa de ellos allá y ve como él se va a trabajar usted viene un rato yo pues la lavo también no tiene ninguna bien hay alguno pero me van a ir para acá y traigo viene aprovechan ya encima que no se puede ir a lavar al río va va al río aquí nosotros también como a 10 pasos nos queda al río algo lejos ahí está igual allá cerquita está todos los escrutanos nos pongamos de aquí para allá para el potrer yo por el niño también que le gusta y le va a dar entre el agua ah le gusta sí porque como ellos va usted tienen libertad que ahora por ahí no hay libertad o más céntrico tampoco porque los carros y las motos pues ya le digo así nos dieron el favor va ahora si pues si algún día si algún caso van estos días este vuelven a mandar ayuda espero usted nos permita también buenos días buenos días y venirle a entregar la ayuda porque mi papá es que yo grabé un muchacho de allá de 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 Chontira de la Matillo que quería ayudar y subí el video y ella vio el video y me mandó para él para usted para varias gente que tengo que le entregar ajá por el video de él que lo vieron como casi no he grabado de ayuda anteriormente hace como unos cuatro meses pero de ahí me dediqué solo a subir videos de comida y ese día llegó él que quiere que dice que ha buscado trabajo pero como es que es especial de los permisos ajá y lo grabé y subí el video por eso me dijeron mire hágame el favor y me mandaron los nombres y cuando le mandan los nombres a uno uno tiene que confiar porque si no puede haber malentendido después ya la gente ya no confía en uno ya no gracias a las familias ya sé la posibilidad de su lado si mira si dice que la vio en varios la ha visto en barriadeo también en los de romario los de fernanda dice si de la matillo yo digo que la de paparota ajá si porque yo a usted nunca la había grabado no ajá se le ha dicho que ahí no se le ha dicho llego en eso que le hiciera a favor de traerle la ayuda yo le dije que estaba bueno no se puede negar uno para eso dice uno al canal si yo le agradezco mucho a usted también por habernos permitido entregarle la ayuda gracias si le ha dicho mucho vaya pues entonces vamos a dejar por aquí este video y agradeciéndole a todos los suscriptores que nos tienen un aprecio especial y que nos guardan esa confianza para nosotros poder hacer las entregas verdad y también cualquier ayuda que quieran enviar pues nosotros con mucho gusto lo cumplimos la meta de hacer las entregas de hacer las ayudas ustedes se van a dar cuenta ahí conforme los videos que vayamos subiendo y le agradezco aquí a Glendi también por habernos permitido venir hasta aquí ante su mamá hacerle la entrega de la ayuda verdad le agradezco mucho a ella también y a ustedes a la familia Herrera por haber enviado la ayuda ya que para nosotros es bastante porque no cualquier persona le regala uno ni un quetzal y con una bolsa de víveres pues ya nos alcanza para una semana o para unos días verdad ya tiene un empujoncito uno más en la cocina si bueno pues los vamos a dejar por aquí bendiciones para todos abrazos y gracias por compartir con nosotros y nos vemos hasta la próxima adiós amigos bendiciones y nos vemos